Ya hay nueva fecha y sede para el concierto de Luis Miguel que se llevaría a cabo en León. Luego de que fuera cancelado el concierto de Luis Miguel que se llevaría a cabo en el Estadio Domingo Santana el pasado 5 de diciembre, debido a que no se cumplieron con los trámites que se solicitaban, la empresa boletera y organizadora del evento sorprendieron al dar a conocer que el esperado Show del Sol ya no se realizaría en León. A través de un comunicado firmado por Music Pie y Phone Ticket, se dio a conocer la nueva sede y fecha para el concierto de Luis Miguel, el cual quedó programado para el próximo 31 de octubre de 2024 en el Estadio Sergio León Chávez en Irapuato. Sobre los boletos, explicaron que los adquiridos para el concierto en León deberán ser resguardados ya que serán completamente válidos para la nueva fecha. Además, como este nuevo recinto cuenta con capacidad para 25.000 asistentes, se pondrán a la venta al menos 5.000 boletos más, los cuales podrán adquirirse a partir del 15 de diciembre. Asimismo, quienes decidan no asistir al concierto en Irapuato y ya contaban con boleto comprado para el concierto original en León, podrán iniciar el proceso para obtener su reembolso entre el 11 y 18 de diciembre. ¿Qué te parece la nueva sede del concierto de Luis Miguel? Déjanos tu comentario.